¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Edgar Tito! ¡Edgar Tito! ¡No quiero que... ¡No! ¡Tranquilo! ¡Con todo respeto! ¡Con todo respeto! ¿Qué pasó? Solamente te queríamos preguntar ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu sentir? Ya nos vamos ahorita Y mira, te dejo en paz y ya ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es mucho tiempo! ¡Es mucho tiempo! A ver... A ver... ¡Edgar! 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 ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado ahorita Con la situación de Mayelis? ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! Este... ¿Tú como hombre ¿Cómo la estás apoyando de alguna manera? Porque tengo entendido que todavía son amigos Que hablan... La verdad... No quiero hablar de... Nada de eso... Quiero estar bien... Tranquilo... La respeto muchísimo... Mejor... No hablas nada de la situación... ¿Tú como la... ¿Tú como la respetas como mujer? No... Pues como pareja... La respeto muchísimo... Este... ¿Ella... ¿Cómo se siente ahorita? No... No sé... La verdad... O sea... De mi parte... No quiero hablar de eso... Eh... Todavía ustedes siguen adelante... Con su relación... Todavía siguen... Muchas gracias... Oye... Pero... 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 Pero todavía ustedes siguen... ¿Ustedes todavía siguen en odio? No... Estamos juntos y todo eso... Pero... Mejor... O sea... Yo quiero tener mi relación privada... Sí... Yo entiendo... Pero... Pero... Mejor... Yo quiero estar... ¿Tú como te sientes cuando ella... Cuando ella... Cuando ella habla de ti? ¿Cómo te sientes? Oye... 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 Pero... Si están tratando de tener hijos... No... Ando... En mi relación... Ando muy feliz... O sea... Yo quiero tener mi relación... Muy privada... Junto... ¿Qué le dices a aquellos que dijeron... Que supuestamente... Es pura mentira... Todo lo que dicen de mí... Es pura mentira... Que supuestamente... Pues... Hablas... Hablaste de... De su parte íntima... De ella... Ajá... Te lo juro... Que yo nunca... Hablo de las damas... Yo respeto... Y todo eso... No hablo... Nada de las damas... Y el... Y el Instagram ese... Que supuestamente... Tú hiciste... Y que hablaste con otra chica... Es puro... Es puro... Falso... Puro show... Y... Que te referiste... A su parte íntima... Como el bistec... No, no, no... Mira... Muchas gracias... Muchas gracias por lo de... Invención... Sí, sí, sí... ¿Qué le dices... ¿Qué le mandas a decir a Lupillo? Oye... Pero esto no es algo... Publicitario... No es un truco publicitario... Edgar... No, no, no... Lo del trío... De Mayeli... Y la modelo... Todo lo de eso... Está bien... Bueno... Pero igual te agradecemos... Tu tiempo Edgar... Gracias Edgar... Que pasen buen año... Y... Oye... Si va a haber boda... Con Mayeli... Edgar... Si va a haber boda... Con Mayeli... Sí... Claro que sí... En el futuro... En el futuro... En el futuro... Bueno... Ya dijiste... Gracias... Muchas gracias...